Vaya Felipito 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 Todos los borritos de la De la Goni Carnalito Zumba Para el Luisito Primos Forever Siempre con quien Sonido Metal Sonido Metal Sonido Metal Sonido Metal Que ya no se acompaña Únicos y originales Carnalitos inseparables Del barrio La Lupita Para el Jorge y el Omar Para el Cucco Un saludo